Es preocupante que el dengue sigue creciendo en Cicuatepec, que dice el doctor David Madrid del Seguro Social. La mayoría de las personas afectadas son menores de 17 años y lo peor es que esta edad es la que está siendo más afectada también con signos de letalidad. Preocupante todo lo que pasa, dice el doctor Madrid. El mes de agosto, bueno, solamente entre lunes y martes llevamos casi 22 casos reportados de dengue. Gracias a Dios que hasta este momento la mayor parte de los casos son dengues sin signos de alarma. Cuando hay dengues con signos de alarma los manejamos en observación en la clínica y cuando son dengue grave, esto sí hay que remitirlos a Seguro Social en Tegucigalpa porque necesitan hospitalización. El 90% de los casos que se están presentando es en menores de 17 años y un poquito hasta los 25 años. Pero también es preocupante que el 97, 98% de los fallecidos son menores de 17 años. Es decir, la población menor es la que está siendo más afectada en cuanto a letalidad. El doctor Madrid contándonos detalles de lo que pasa con el dengue en Cicuetepeque. La letalidad está afectando sobre todo a los menores de 17 años. Muchos casos se dan sin signos de alarma de dengue en Cicuetepeque, pero es necesario poner atención a este tema.